Y en Oyo 19, el programa de golf de Venezuela, luego de 7 años difundiendo el golf nacional, hicimos una campaña de micros para que todas las personas involucradas e interesadas en el golf puedan aprender más. Venezuela, aprende golf con Jonathan Vegas y Oyo 19. Venezuela, aprende golf. Con Jonathan Vegas. Y Oyo 19. Jonathan, ¿cuántos hoyos tiene un campo de golf? Un campo de golf tiene 18 hoyos. Hay diferentes tipos de hoyos. Hay los pares 3, que son los hoyos más cortos, los pares 4, que son los hoyos medianos, y los pares 5, que son los hoyos más largos. Cada hoyo tiene su nivel de dificultad, porque hay unos que tienen agua, hay unos que tienen búnker, que son las trampas de arena, mucho viento, lo cual lo puede hacer mucho más difícil. Cada campo es diferente, por eso es muy divertido conocer cada campo, porque te trae un reto cada vez. Nos vemos en el hoyo 19. Venezuela, aprende golf. Y el año 2011 definitivamente llenó de alegría al golf nacional. Verónica Filiber es la tercera venezolana quien logra inscribir su nombre en el Ladies PGA Tour para la temporada del año 2012. Es así, luego una excelente clasificación. Esta muchacha tan trabajadora logra inscribirse en el Ladies PGA Tour. El año que viene tendremos mucho que ver a los venezolanos en el golf internacional. ¿Por qué tomaste la decisión de convertirte en profesional? Vamos a empezar por ahí. Bueno, la verdad, empecé a jugar a los 7 años y desde ese entonces siempre he competido, me encanta competir. Fui a la universidad, fui parte del equipo de golf, jugué todos los torneos menos dos. Y bueno, la verdad es que lo he hecho desde hace tanto tiempo, en lo que tengo tanta experiencia, siento yo que es algo que me encanta, de lo que siento mucha pasión. Y dije, ¿por qué no intentarlo? Si es el último paso que me falta. O sea, porque ya había hecho bastantes récords nacionales aquí en mi país. Había ido para afuera, había ganado un par de torneos en college en Estados Unidos. Y me faltaba era probar el paso de ser profesional y jugar gol. Cuéntame, además, tienes el apoyo de la PGA de Venezuela, tienes a Carlos Larraín y a Juan Nut pendientes de cargarte la maleta. ¿Cómo te has sentido con los profesionales de tu país brindándote ese apoyo? Sí, bueno, excelente. La verdad es que estoy inmensamente agradecida como se ha portado la gente conmigo. Sobre todo Carlos Larraín, Juan Nut han sido increíbles, me han apoyado en toda mi carrera. Como ellos han vivido, han pasado por eso y tienen muchísima experiencia. Y bueno, yo estoy aprendiendo un poquito antes lo que ellos ya vivieron, antes de que yo vivirlo. Ya tengo como un poquito de experiencia sin haberla vivido gracias a ellos. Y la PGA de Venezuela, dando mucho de que hablar a lo largo de este año. Muchísimo esfuerzo, muchos torneos realizados a lo largo del país. Uno de los más ganadores, Raúl Sanz, quien fue a lo largo del año, por mucho tiempo, primero del ranking nacional. Así es, una de las nuevas estrellas del gol nacional, ganando dos torneos importantísimos del calendario en el año 2011. La Copa Mitsubishi y la Copa Samsung. La partida líder, Raúl Sanz, Diego Larrazábal y Juan Nut. Apenas un golpe de diferencia entre Raúl Sanz y Diego Larrazábal. Una jornada muy lluviosa a lo largo de todo el torneo. Y el líder y ganador de este torneo, Raúl Sanz, quien tuviera problemas con su tiro de salida. Lo vemos allí con un tiro de recuperación para descontar solo un golpe a su escop. El líder, Raúl Sanz, dos spots para llevarse el torneo. Una muy buena semana para Raúl, estrenando patrocinantes y llevándose el torneo. Y ahí vemos Raúl Sanz, el nuevo ganador de la Copa Samsung. Este profesional que se mantiene en el tope del ranking nacional de profesionales. Pude ganar el torneo. Para mí era un torneo muy importante porque llevo el número uno en mis espaldas y yo lo sé. Y es importante que cada vez que haya aquí un torneo en Venezuela, pues, demostrarlo. Demostrármelo a mí mismo sobre todo. Y, bueno, las cosas a la final se dieron. Pude los últimos cinco hoyos hacer buenos pares. No estaba fácil hacer escor hoy. Yo sé que Diego tuvo chance porque las dejó cerca bastante bien. Alejandro, un momento dado, estábamos empatados en el torneo, faltando cuatro hoyos. Pero, bueno, así es el golf. Hay unos que ganan y unos pierden. Y yo, por la suerte, por suerte, esta vez, pues, salí triunfador. Todo listo para alzar la Copa. Dos torneos consecutivos gana Raúl en el Valle Arriba Golf Club. Y Cipriano Castro ratificando su segundo lugar en este torneo. Enboca ese magnífico verde y se coloca ocho bajo el par del campo. Raúl San con un largo pot que se moverá un poco de derecha a izquierda. La bandera al fondo del green. Y una excelente ejecución. Con apenas ese corto pot lo separa de otro trofeo para exhibir en su vitrina de éxitos de este joven golfista profesional venezolano. Y gran cantidad de público en el Valle Arriba para disfrutar de ese último pot de Raúl Sanz coronándose campeón de la Copa Mitsubishi. Y Raúl Sanz, el único venezolano que llegó a superar hasta la segunda etapa de la clasificación del PGA Tour americano. Tuvimos la oportunidad de conversar con él. Escuchemos parte de esa entrevista. Decías antes que estábamos fuera del aire que justamente estás jugando todo lo que se pueda en el Tour de las Américas. ¿Cuántos torneos internacionales tienes planteado jugar este año? Bueno, hasta ahora he jugado unos 9 o 10. La mayoría de ellos en Colombia. Y pienso jugar por lo menos 3 o 4 más dependiendo de cómo vaya la clasificación para el Mundial y la clasificación del PGA Tour que también pienso jugarla dentro de dos meses en los Estados Unidos. Entonces quizás tengo un calendario un poquito incierto. Pero como también te comentaba fuera de cámaras, pues lo único que pienso ahorita es la clasificación para el Mundial. Y después mi clasificación para el PGA Tour, otro reto que tengo bien en la cabeza. Justamente me hablabas de eso antes. En octubre vas a estar clasificando en la primera etapa del PGA Tour. Háblanos un poco de cómo es eso. Tú ya has tenido la experiencia de estar allá y de jugarla. ¿Qué se siente? ¿Qué se respira? ¿Qué hace falta para pasar a la siguiente etapa? ¿Cuántas etapas son? Bueno, son tres etapas. Yo entraría en la primera, pues se juega en la ciudad de... Yo voy a tratar de jugar en la ciudad de Dallas, aunque uno no lo determina así como así. El PGA Tour tiene sus maneras de hacer sus clasificaciones y de repente me mandan para Hawái, ojalá que así no sea. He jugado, jugué, me tocó jugar la segunda del European Tour hace dos, hace, perdón, tres años, en el 2008. Y la primera el año pasado del PGA Tour. Y pues te confieso que son torneos, son torneos. No tienes que tratarlos como simples torneos. En la primera etapa juegan, el año pasado jugamos 80 o 78, 80 y pasan 20, así que es un número bastante accesible. Ya en la segunda etapa es un poquito más difícil porque te entran jugadores que están actualmente en el Nationwide, jugadores que tenían algún estatus del PGA Tour y ya la cosa se va poniendo un poquito más complicada. Pero yo creo que se puede, yo creo que son números que permiten que uno pueda avanzar y también lo tengo bien en la cabeza y pienso prepararme lo mejor posible para eso ya que tengo, como decías, la experiencia del año pasado. Y ya volvemos con más de la última parte de este resumen especial del año 2011 por Ollo 19, el programa de golf de Venezuela. David Peña y asociados, asesoría jurídica profesional, especializada para extranjeros en los Estados Unidos, amplia y efectiva experiencia en tramitación de visas de trabajo y residencia para inversionistas, nuevos empresarios y talentos especiales. Acuerda una cita por el 305-373-5550 o por info arroba myvisausa.com Asesoría con paso firme, myvisausa.com